Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2016 Nos encontramos aquí en una nueva carrera en el circuito mexicano con Max Verstappen Y bueno, pues como objetivo de carrera tengo el intentar hacer un podio, aunque va a estar bastante complicado Pero lo vamos a intentarlo, primero os enseño la dificultad a la que estoy jugando Aquí tenéis las ayudas y aquí tenéis la dificultad en cuanto a severidad de curvas y todo Así que bueno, vamos a darle al lío, vamos a intentar hacer una gran carrera Yo creo que el podio va a estar complicado, yo creo que con acabar me doy con un cantito en los dientes Tal y como acabamos el otro día Uy, 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 ojito que hemos salido más o menos guay Uy, uy, madre mía, madre mía, los Ferrari como vienen, como vienen los Ferrari Madre mía, los Ferrari, madre mía, los Ferrari Uy, 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 ¿y dónde me meto yo? ¿Dónde me meto yo? Pues por el exterior Uy, 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 madre mía, tú, ahí a Ricardo le están haciendo un empareado que lo flipas, eh Madre mía, tú, ¿pero qué ha pasado ahí? ¡Impresionante! Bueno, vamos sextos, tenemos ahí la quinta posición que es de donde hemos partido Dentro de lo malo no vamos tan mal Me han tocado Rayconen, ahí está, Rayconen ha trompeado, se ha tocado con la parte trasera de nuestro monoplaza Y cuidado que tenemos por delante a Felipe Massa Ojo, Jensomanton fuera de carrera, no, no va a haber safety porque es una carrera a tres vueltas Espero, ¿os imagináis que se volviera ya en un safety? Sería bastante random, vale, tenemos por delante a Felipe Massa en la cuarta posición Un podio sería bastante fresco con el Red Bull Yo creo que esto pinta a Dolito con el brasileño Aquí la curva de derechas, tenemos ahí a Felipe Massa Estamos trazando más o menos guay el circuito Como estáis viendo es un circuito que me mola mucho Es un circuito que se me da bien porque le he metido horas Y se me da bien dentro de mis posibilidades Ya sé que estará ahí en los comentarios el mejor del mundo Pero lo siento, yo no estoy a otro nivel Vamos allá chicos, segunda vuelta, gran premio de México Felipe Massa lo tenemos en la parte delantera Yo creo que va a ser un duelo contra el brasileño espectacular en las últimas vueltas Bueno, 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 ni tan mal, ni tan mal Madre mía, lo tenemos ahí a Massa, lo tenemos ahí Yo creo que en la última vuelta es donde nos vamos a jugar esa cuarta posición Como estáis viendo, máxima concentración Nos pegamos al difusor del piloto de Williams Ahí lo tenemos, cuarta, quinta Y continuamos con nuestro Red Bull Uy, 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 que se me va Uy, 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 que susto me ha dado ahí el coche Cuidado que nos pegamos, nos pegamos, nos pegamos a Felipe Podemos lanzar el ataque en la recta de meta Lo más seguro Hola, concentración Esa cuarta plaza tiene que ser nuestra A lo Max Verstappen, necesito esa cuarta posición A ver si nos llega a coger un poquito el redujo De Felipe Massa, 1'22'097 No es un mal tiempo en el circuito mexicano Vamos allá, a la caza de Felipe Massa En la última vuelta, Max Verstappen Pura temer... Bueno, no sé lo que estoy diciendo Un temerario que lo flipas Felipe Massa, un veterano Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Va a haber que arriesgar, va a haber que arriesgar un poquillo Se nos ha ido, se nos ha ido un poquito el piloto brasileño Pero en el segundo sector es donde más recortamos tiempo A Felipe Massa Va a haber que intentarlo Con última vuelta de infarto que nos espera Ponemos la mezcla en enriquecida que se me había olvidado Hemos recortado aquí bastante al piloto brasileño Que última vuelta que nos espera Ojito, que se me va el coche Ahí he perdido un poco de tiempo, eh Pero ahora es cuando le vamos a recortar el tiempo a Massa Mierda, me he asaltado Vamos a intentarlo Voy a arriesgar, voy a arriesgar Bueno, bueno, bueno Vamos ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! ¿Pero qué pasa esto? ¿Esto es la maldición de México? No, no, no Venga, va, va, va Ay, mi madre, mi madre, mi madre Me va a pasar ¡No me pasa! ¡No me pasa! ¡Madre mía! Quedamos quinto Joder, tío ¿Por qué siempre la cago al final en el circuito de México? Como estáis viendo es un circuito que me mola muchísimo Me lo he pasado muy bien grabando esta carrera Madre mía Lo hemos tenido ahí a lo máximo Hemos estado a puntito de plantar cara a Felipe Massa Pero no ha podido ser En la última multa hemos perdido un poquito de tiempo Y se nos ha ido Bueno, ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dejad un buen like Un favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Bye, bye